3. Los reyes se reencontraron con los Borbón este miércoles tras verse el pasado 31 de octubre en el cumpleaños de Leonor. La tensión ha aflojado, pero Felipe VI tiene claro qué líneas no quiere traspasar. El tiempo va curando las heridas, y enemistades que antes parecían eternas poco a poco van cediendo, sobre todo si se trata del núcleo familiar. No hay que olvidar que, además de la representación constitucional, en el caso del rey, e institucional, en el de la familia real, los Borbón son una familia más, y así lo demostraron este jueves en una fecha tan redonda como el 60 cumpleaños de la infancia. La primogénita de los reyes eméritos cumplió seis décadas y para conmemorar dicha efeméride consiguió reunir a sus padres, hijos, hermanos e incluso algunos primos. La duquesa de Palma eligió un restaurante de la zona de Chamartín de Madrid, El Pabú, al que poco a poco fueron llegando todos los invitados, entre ellos don Felipe y doña Leticia, quienes posaron sonrientes antes de acceder al local. Hicieron lo propio Froilán, Victoria Federica, la reina Sofía, la infanta Cristina junto a Irene, Pablo y Juan Urdangarín, la princesa Irene, Alexia de Grecia y don Juan Carlos, quien viajó expresamente desde Abu Dhabi, donde reside, para no faltar en un día tan especial para su hija mayor. Estos mismos invitados, junto a unas decenas más, se veían también las caras el pasado 31 de octubre, durante la fiesta del 18 cumpleaños de la princesa Leonor, que tuvo lugar en el Palacio Real de El Pardo. En un gesto de buena voluntad por parte de don Felipe, quien quiere distender la situación familiar, el rey decidió invitar a la celebración a su padre y a sus hermanas, a pesar de que la relación que existe no es 100% buena. Sin embargo, y a pesar de que poco a poco todo se va normalizando, y buena prueba de ello son estos dos eventos, inimaginables hace apenas un año, el monarca tiene claro cuáles son los dos límites que no quiere traspasar, y tienen que ver con su padre. Una de esas líneas es el no aparecer en ninguna fotografía junto a él. No importa que se sepa que están en el mismo lugar, como ocurrió este miércoles en el restaurante Pabú, pero no quiere que exista ninguna instantánea suya al lado de don Juan Carlos. ¡Suscríbete al canal!